Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno y por el fanpage Vivi Upado TV. Esto es Upado Noticias, está con ustedes Alberto Pinillos, son las cinco de la tarde con diecinueve minutos, y como lo comentamos al presentar el programa el día de hoy, vamos a seguir afianzando comentarios, información, reflexiones, y propuestas a la vez que ayuden a contrarrestar esta problemática social de la violencia en los colegios. Sabemos de que el problema del bullying, del acoso escolar, no data de ahora, no es de este tiempo, no es de esta generación de los nativos digitales, o de los bileños, como se les reconoce, data de muchos años atrás, durante muchas generaciones, se ha venido abordando esta problemática, pero preocupa, porque hoy se han incrementado estos casos, son más visibles, los padres acuden a los diferentes medios de comunicación, o a las dependencias, como la defensoría del pueblo, para hacer visible su denuncia y preocupación cuando sus hijos son víctimas de esta violencia escolar. En este contexto hemos invitado a la profesora Lourdes Vázquez, ella es maestra, docente, a la vez secretaria, regional del SUTEP, de asuntos pedagógicos. Profesora Lourdes Vázquez, bienvenida a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y gracias por el espacio que nos permiten para mantenerlos comunicados con los maestros, padres de familia, y comunidad de la región La Libertad. Bien, vamos a conversar con los amigos de Vázquez sobre esta situación que nos preocupa, de cómo se han incrementado los casos de violencia en los colegios, en el nivel escolar, tanto primaria como secundaria, y cuál es el rol, cuál es la función que cumplen ustedes como maestros, cómo actúan ustedes los maestros frente a estos casos de violencia escolar. ¿Cómo están ustedes trabajando esta problemática desde las aulas Profesora Lourdes Vázquez? Bueno, dentro del sistema mismo educativo, todos los maestros dentro de las áreas y fuera de sus áreas, tenemos dos horas de tutoría. Dentro de estas horas de tutoría, nosotros como maestros, ahí es el momento de sensibilizar, capacitar, orientar a cada uno de nuestros alumnos en estos temas, acerca de la violencia, acerca del acoso, y tratar de a ellos con ejemplos, hablarles de cómo estamos, cómo vivimos, y qué es lo que hemos estado viviendo en estos dos últimos años. Pero algo que mencionaste es de que no solo somos los maestros los que debemos trabajar, acá es la sociedad misma, el compromiso de los padres de familia, de los aliados, como son los profesionales de la salud, porque nosotros los maestros tenemos un límite, estamos en la institución educativa, trabajamos las dos horas, vemos casos de bullying o de acoso, se denuncia, como también lo pueden hacer los padres de familia, mediante la línea que el mismo ministerio ha enviado y las plataformas que ellos han creado, como es el CICB, pero vuelvo a repetir, lamentablemente es limitado el trabajo que venimos haciendo dentro, más allá están en los hogares nuestros padres de familia, más allá están nuestras autoridades, como los profesionales que son, los psicólogos, profesionales de la salud. Ahora, por ejemplo, para que el público conozca de cerca, ¿cómo funciona esta plataforma denominada CICB? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los protocolos para poder acceder a esta plataforma? El mismo ministerio es una línea gratuita que está en las páginas del mismo ministerio educativo. Hay una línea telefónica donde nosotros podemos denunciar padres de familia, profesores o integrantes de la comunidad educativa, como también hay una plataforma que se llama CICB y ahí lo podemos hacer las denuncias pertinentes. Podemos ingresar a la página del mismo ministerio de educación y lo vamos a encontrar, esa plataforma. Es fácil de ingresar. Y ahí los profesores o padres de familia realizan, registran la denuncia, ¿y eso en qué tiempo o cuál es el seguimiento que se le hace a esa denuncia a profesor Lourdes Vázquez? Ahí el mismo ministerio tiene que dar las contestaciones pertinentes, de repente lo hacen en el acto de tres o ocho días, en los días hábiles que ellos pertinentes, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, estamos en un sistema muy burocrático y que acá no solamente es el docente ni el padre. Hay que tener claro y preciso que acá necesitamos también aliados profesionales de la salud, los psicólogos. Contarte nada más que mira, en el dos mil once, si no me equivoco, se dio la ley, la veintinueve siete diecinueve, una ley que permite y que da, que ya ha sido aprobada en ese año, donde debe cada institución educativa debe tener un psicólogo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Sobre las unidades de gestión, lo único que tienen son asesores o psicólogos en esas, en esas UGELES y en las instituciones educativas, llegan ellos, como psicólogos, a orientar a los, a los coordinadores y muchas veces a los tutores, pero que no se da una, un trabajo exitoso porque no llega más, no llega más de decir que nosotros como tutores solamente recibimos capacitaciones una vez, de repente, al año, y más que lo capacitan, y los problemas se dan en el momento pertinente, ahorita lo has dicho, el bullying, eso viene también de casa, nosotros como padres de familia, también debemos educar a nuestros hijos, porque la formación de nuestros hijos es en casa, eso se viene a ver por la falta de responsabilidades también como padres, en los colegios, en secundaria, al menos nosotros completamos la labor de formación dentro de valores de nuestros muchachos, pero somos padres de familia que tienen que abordar esos temas, y más, cuando los alumnos están en inicial, que es la, es la, como dicen, la base fundamental de la formación de los valores de nuestros alumnos, inicial y primaria, entonces acá, no solamente el trabajo o el rol para poder combatir este bullying, esta violencia, este acoso, sino es, no es el profesor, es la comunidad educativa y los agentes externos, como es salud, los psicólogos, y debe cumplir el gobierno actual ante lo que estamos viviendo, porque sí, hay una demanda, ya ha crecido demasiado el tema de bullying y de acoso, acá nomás en nuestra región, tenemos por ejemplo de violencia sexual, 15 casos en primaria 6, en secundaria, disculpas, en primaria 9, en secundaria 6, entonces ¿cómo lo vamos a tratar? ¿los maestros nada más? No, yo creo que también acá tienen que entrar los asesores mismos en el tema de abogados, en el tema de las unidades de gestión, con las charlas a los padres de familia, en el tema de psicólogos, el problema realmente en los hogares. Mira, en secundaria nosotros tenemos la atención a padres de familia, tenemos dos horas y conversamos con ellos, el tema de alumnos que tenemos problemas en todo lo que es el aprendizaje, y también en problemas emocionales, pero ahí se queda todo, ¿por qué? Porque las instituciones educativas no tenemos un psicólogo en el cual pueda contrarrestar o ayudar emocionalmente a estos alumnos, porque muchos de nuestros padres, disculpa, muchos de nuestros padres de familia, ante esta pandemia lo único que han hecho es trabajar para poder llevar el sustento económico a sus hogares. Así es, entonces urge como usted lo acaba de mencionar, profesor Lourdes Vázquez, el Estado, que es liderado por un profesor como el profesor Pedro Castillo, maestro, y que él siempre ha dado su palabra de maestro, pues cumpla y sea uno de los que lidere esta, en que esta ley de asignarle un psicólogo profesional a los colegios en todo el territorio nacional, se cumple, y como usted dice, no es suficiente unas charlas de una vez al año o por semestre, que a veces resultan ser, no tener la, el impacto que se requiere, que haya pues la presencia de un psicólogo permanente en los colegios para abordar esta problemática social que cada vez se incrementa. Por ejemplo, usted que labora en el colegio Carlos Vice, ¿verdad? En el distrito de Chao. ¿Qué casos de violencia se han registrado en las últimas semanas o en lo que va del año, desde marzo hasta junio, en su colegio, por ejemplo? Sin mencionar nombres, sino en términos generales, por favor. Mira, nosotros de nuestro templo, de nuestra institución educativa, y yo también soy tutora de tercer año y secundaria, tratamos, al menos tratamos dentro de la institución, abordar estos temas muy personalmente, porque también acá los maestros no somos solamente que vamos y dictamos clases, somos maestros, somos padres de familia, y en nuestra institución educativa sí hay casos, pero son casos muy lejanos porque tratamos de que apenas se ve ese caso, nosotros mismos como docentes, te vuelvo a repetir, llamamos a los padres de familia dentro de las horas que tenemos de atención al padre, sino que decía que hay que, necesitamos urgentemente psicólogos, porque es la parte emocional que tenemos que trabajar en nuestros alumnos, y lo hemos abandonado, el mismo Ministerio de Educación a nivel nacional, esto se viene dando a nivel nacional en todo el país, pero ¿qué estamos haciendo? No lleguemos a mayores, no lleguemos a que denuncien, a que hagan muertes o agresiones, como lo podemos ver en algunos, en otros países como Estados Unidos, que se ve ese tema de bullying y que lleva lamentablemente a muertes de muchos menores de edad, entonces tratemos de que acá nuestras autoridades, el gobernador regional, el señor Jempén, ver en este tema de la violencia y el acoso que se está dando el bullying en las instituciones educativas, ¿qué hacemos? Lamentablemente hay que decir acá, y lo digo bien claro, en educación en la región, no están apostando por nada, simplemente lo único que están apostando es tratar de cubrir las apariencias, de que se dé este, esta nueva presencialidad y listo, pero no hemos visto, lamentablemente, el problema de nuestros estudiantes, ni el problema de la infraestructura, ni el problema de las herramientas tecnológicas, que lo vienen asumiendo nuestros padres de familia. Bien, profesor, una relación bastante lamentable, crítica a la que atraviesa el sector de educación aquí en la libertad, esperamos, como usted dice, que las autoridades, pues, tengan una decisión mucho más firme, se preocupen, le den la debida atención a este problema social de la violencia escolar, y se pueda contar en cada colegio, como le establece la ley de la presencia de profesionales de la salud, de psicólogos, que ayuden a atender en el día a día estos problemas de la salud emocional de los escolares. Profesor Luis Vázquez, muy amable por su participación. Muchas gracias. Igualmente, para ustedes, para permitirme siempre estar en comunicación e informarnos a todos nuestros maestros y padres de familia. Gracias, abrazos a la distancia. Gracias, buenas tardes, vamos a ir a una pausa, y regresamos con más información en un pago de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!